Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Queridos hermanos, ¿está sufriendo alguno de vosotros? Rece. ¿Está contento? Cante. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá, y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Por tanto, confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede ser la oración insistente del justo. Elías, que era semejante a nosotros en el sufrimiento, rezó insistentemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Volvió a rezar, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro lo convierte, que sepa que quien convierte a un pecador de su extravío, se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados. Palabra de Dios. Te oramos, Señor. Suba mi oración como incienso en tu presencia. Suba mi oración como incienso en tu presencia. Señor, te estoy llamando, ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia. El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Suba mi oración como incienso en tu presencia. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Señor Dios mío, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio. No me dejes indefenso. Suba mi oración como incienso en tu presencia. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los reengañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos muestra cómo tenemos que acercarnos a Cristo. Y siempre con la mano de María. María es la humilde por excelencia. Pero nosotros también tenemos que acercarnos a Cristo con esa humildad que puede parecer la humildad de un niño. Porque los niños, aunque hay de todo, hay niños buenos, hay niños malos, no todos son, ninguno es inmaculado. Pero los niños tienen algo que perdemos con el pasar de los tiempos. Y es la confianza. El niño es una persona, es un ser humano que confía en sus padres. Que cuando sus padres los lleva a un sitio, el niño se fía de sus padres. Porque tiene inocencia. Y no solamente cuando lo lleva a un sitio, sino en qué colegio tiene que estudiar, qué medicinas tiene que tomar, y muchísimas cosas. Y la comida que tiene que comer. Y cuando el padre regaña al niño, el niño se puede poner bravucón y lo que sea, pero al fin y al cabo, el niño, en cierto modo, acepta ese regaño porque sabe que lo hace una persona que la quiere, que lo quiere, que es su padre y su madre. Y esa es la relación que Dios Padre quiere tener con nosotros. Que nosotros seamos niños para Él. Que nosotros nos acerquemos a Dios con una confianza absoluta, ilimitada. Que confiemos en Él porque Él es el garante de nuestras vidas y nada se le pasa por alto. Así que el día de hoy, eso es lo que nos invita el Evangelio. A que confiemos en Cristo y nos acerquemos a Él como niños, como personas que se acercan a su Padre con una confianza única. Además de eso, el día de hoy tenemos que hablar sobre lo que está ocurriendo en Europa, sobre la guerra. Y es un tema muy delicado, pero tenemos que hacernos una pregunta como católicos. ¿Cuál es nuestro rol en esta guerra? Claro que no hay que ir a la guerra. Somos la religión de la paz, en la cual promovemos la paz que viene de Dios. Y solo de Dios puede venir la paz verdadera. Pero nosotros como católicos, ¿qué tenemos que hacer en este preciso momento? En la cual vivimos un momento de incertidumbre y de confusión y no sabemos realmente cómo se va a terminar todo esto. Y muchos me preguntarán, pero es que yo vivo en Venezuela, yo vivo en Argentina, yo vivo en África, yo vivo en España. Y nosotros aquí vivimos en Roma, en Italia. Y posiblemente, si Dios quiere, la guerra no vendrá a la puerta de nuestra casa. Pero es una guerra que está aconteciendo en Europa y está aconteciendo en la civilización en la que fuimos criados, que es la cultura cristiana, que ahora es post-cristiana. Y es la civilización occidental, contra otro tipo de visión de ver el mundo. Y no estamos aquí para decir quiénes son los buenos o quiénes son los malos, sino el día de hoy estamos aquí para hablar de que el apóstol Santiago, en la primera lectura, nos dice ¿Está sufriendo alguno de vosotros? Y nosotros como hermanos, como cristianos, tenemos que preguntarnos ¿Tenemos algún hermano en el mundo que está sufriendo? Muchísimos. Y hoy en día, nuestros hermanos en Ucrania, cristianos como nosotros, muchos bautizados, nuestros hermanos en otras partes de Europa y también en África, están sufriendo. ¿Y qué nos dice el apóstol Santiago? ¿Qué nos recomienda? Dice, ¿está sufriendo alguno de vosotros? Reze, rezar. Pero si no somos como niños, en frente a Dios Padre, si no tenemos esa confianza con Dios, ¿cómo podremos rezar? ¿Cómo podremos tener esa relación personal y pedirle a Dios directamente para que dejemos de sufrir, para que nuestros hermanos dejen de sufrir? Así que el día de hoy, como católicos, bautizados, aquellos que seguimos a Cristo, que es el dador de paz, y es por eso que en la misa decimos, la paz esté con vosotros, porque Cristo es el que viene a dar la paz, pero no una paz basada en el sometimiento de un gobierno o de un tipo de poder o de una ideología, sino que es una paz basada en el amor y en la justicia, que es la que trae la verdadera paz. Así que el día de hoy, tratemos de meditar sobre cómo es nuestra relación con Cristo. Estamos rezando, estamos rezando por aquellos que están sufriendo, y no solamente rezar, estamos haciendo penitencia, estamos tratando, como dice el apóstol Santiago, de confesar nuestros pecados al otro, de llamar al presbítero para que venga y nos ayude espiritualmente. Así que primero que todo, recibamos el sacramento de la reconciliación. Si no estamos en paz con Dios y con nosotros mismos, tratemos de buscar esa paz que solamente viene de Dios. No viene ni de las armas, ni de la guerra, ni de un presidente, esa paz viene de Dios. Así que primero que todo, busquemos esa paz. Y después, como consecuencia, recemos por nuestros hermanos que están sufriendo, en especial aquellos que se encuentran en el medio del conflicto. Que así sea.